En una transición de hegemonía sistémica, es decir, Estados Unidos en esta crisis ahora pasa a ser un poder de segunda categoría frente a China. China pasa a ser el nuevo centro del sistema mundial. Centro económico definitivamente. Es el centro económico ahora del mundo porque tiene una economía que aunque ha habido una caída en el mercado producto de la paralización económica que sufrieron durante la crisis del coronavirus, tienen indicadores de crecimiento económico que continúan adelante. Ellos no están en una gran depresión. Están en una situación bastante holgada económicamente y es un motor de inversión y crecimiento económico en el sudeste asiático. O sea, el sudeste asiático es el centro de la producción material del mundo y el centro de la economía mundo. Nuevamente, digo nuevamente porque fue así hasta mediados del siglo XIX con la guerra del opio, cuando destruyó los ingleses, destruyen a China y la base industrial de China. Ahora tenemos un regreso nuevamente de China como centro de economía mundial. Es decir, China fue el centro de economía mundial hasta mediados del siglo XIX. Por eso los británicos se cargan a través de una intervención militar con la guerra del opio, lo que se conoce en la historia como la guerra del opio, y destruyen la base industrial de China. Se roban mucha de la tecnología industrial de China y montan lo que se llama la revolución industrial. Y de ahí en adelante China cae como una especie de país periférico en el sistema mundo durante muchos años, hasta que tenemos la revolución china, donde China vuelve a recuperar su soberanía. Y a través de un proceso desde 1949 hasta hoy, que es un proceso de cuántos años? Bueno, 71 años, China regresa nuevamente como centro de la economía mundial con fuerza. Entonces, China, además, en esta crisis de pandemia, hay que decirlo, está ayudando a 140 países. Mientras ellos han resuelto su crisis de pandemia muy rápidamente y muy eficientemente, están ahora exportando médicos, exportando máquinas de oxígeno, exportando a muchos países del mundo. Alrededor de más de 100 países del mundo está recibiendo la ayuda china en este momento. Estados Unidos, en términos de potencia hegemónica, no puede ayudarse ni a sí mismo. Además, Estados Unidos tiene una política ahora de encerrarse del mundo, de hacer estallar todos los acuerdos multilaterales, de hacer estallar toda la institucionalidad que el imperio americano puso allí después de la Segunda Guerra Mundial para sus propios intereses. Y han hecho estallar todo. Y ahora los que están planteando o proponiendo una visión global con una nueva institucionalidad global en términos de hegemonía, ya no solamente económica, sino de hegemonía en términos de un liderato también moral, intelectual, ideológico en el sistema mundial e institucionales china. Ellos son los que están haciendo ahora propuestas de transformaciones de la institucionalidad del sistema mundo hoy.